... ...ha pasado de ser este hotel de ensueño... ...con todas las comodidades posibles... ...al escenario de una pesadilla. Una gran lengua de nieve cubre hoy los pasillos... ...y las habitaciones del Hotel Rigopiano. Lo ha sepultado un alú de nieve. El hotel se encuentra en el centro de Italia... ...en la región de los Abruzzos... ...muy castigada por los terremotos. Los últimos eísmos que desencadenaron esta tragedia... ...se produjeron ayer. Este hotel tenía 42 habitaciones. No hay datos definitivos ni oficiales... ...pero se estima que habrían muerto allí unas 30 personas. Es verdaderamente complicado llegar hasta allí... ...porque está en la montaña. Y la carretera que conduce hasta las puertas de ese hotel... ...está cubierta por un metro de nieve. Los equipos de salvamento han necesitado esquíes y helicópteros... ...para poder llegar a primera hora de la mañana. Ahora ya trabajan contrarreloj. Nos informa desde la zona Antonio Pelayo. Son extremadamente arriesgadas y difíciles las operaciones de rescate... ...de las personas sepultadas en el hotel. Desde primeras horas de la mañana se ha trabajado con intensidad... ...usando las propias manos con un trabajo puramente manual... ...para hacer un orificio o varios edificios... ...que permitan la entrada dentro del edificio sepultado por la nieve. A media mañana se han podido rescatar dos cadáveres... ...y a medida que pasan las horas se hacen cada vez más débiles... ...las esperanzas de encontrar a alguien con vida. Son los primeros rescatadores que llegan al hotel de madrugada. No hay respuesta a sus gritos horas después de la luz. Han tenido que alcanzarlo andando, sobre esquíes en condiciones muy duras... ...porque las quitanieves no han conseguido abrir aún la carretera. Coches de bomberos, ambulancias, policías... ...siguen atascados entre paredes de al menos metro y medio de alto. Los que han conseguido llegar trabajan sobre el edificio sepultado... ...un resort pensado para el descanso de cuatro plantas... ...convertidas ahora en una mezcla de escombros, nieve, árboles y rocas... ...y se temen más derrumbes. Así está el balneario. Cerca, un tragaluz goteando recuerda que estamos bajo la nieve. No se puede pasar mucho más allá. La prioridad es limpiar la zona en busca de supervivientes. Este es uno de los dos huéspedes que pueden contarlo. Habían salido al aparcamiento y consiguieron refugiarse en un coche... ...antes de quedar sepultado por la nieve. En el lugar donde se coordinan los trabajos, a 10 kilómetros... ...siguen saliendo vehículos de rescate. Ese hotel de lujo ahora destruido está situado en una región montañosa... ...azotada una y otra vez por los terremotos. Hace algo más de seis años, más de 300 personas murieron... ...por el seísmo que sacudió a su capital, a Láquila. Ayer, la tierra volvió a temblar en esa zona... ...y provocó la luz que causó este desastre. Son imágenes de Amatrice. 300 personas fallecían el pasado agosto... ...en un terremoto que alcanzó los 6,2 grados. El seísmo terminaba de devastar una ciudad... ...ya afectada por las sacudidas que destruyeron Láquila en 2009. Ambas localidades se encuentran en una zona de los apeninos... ...donde abundan las fallas. Cuando se mueven, las sacudidas cargan de energía a otras cercanas... ...preparándolas para el siguiente terremoto. El más largo duró 142 segundos... ...y causó graves daños en toda la región. Amatrice, por ejemplo, perdió el 60% de sus edificios... ...4.000 millones de euros en daños. Pero si hay una ciudad que representa las heridas en el patrimonio... ...esa es Láquila. La capital perdía gran parte de sus monumentos. Casi ocho años después, el centro sigue cerrado por miedo a los derrumbes. En los abruchos, los terremotos han dejado sin hogar a más de 60.000 personas. La mayoría han sido reubicadas a las afueras de las localidades... ...en pisos de alquiler o en casas prefabricadas. Miles de ellas seguían sin electricidad este invierno... ...a pesar de la ola de frío polar que afecta a Europa. En Irán, el fuego ha provocado otra tragedia. Este edificio se derrumba y deja bajo los escombros a 30 bomberos. Todos han muerto. Enseguida les ampliamos esta noticia.